El Hotel Rural Calzada Romana, situado entre las montañas de Belmonte de Miranda, ofrece un restaurante, habitaciones con aire acondicionado, y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todas las habitaciones disponen de televisión, zona de estar y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El personal de la recepción 24 horas del Hotel Rural Calzada Romana puede facilitar información turística y ayudar a los huéspedes con los servicios de lavandería y consigna de equipaje. El desayuno se sirve en el Gran Hotel Rural Sela, situado a 80 metros del establecimiento. El alojamiento está a 40 minutos en coche de Oviedo y a una hora en coche de Gijón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.